Evangelio de hoy, lunes 25 de octubre de 2021, primera lectura, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 8, versículos del 12 al 17. Estamos en deuda, pero no con la carne para vivir carnalmente, pues si vivís según la carne, vais a la muerte. Pero si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis. Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Habéis recibido no un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar, Abba, Padre. Ese espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde, que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Nuestro Dios es un Dios que salva. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia a los que lo odien. En cambio, los justos se alegran. Gozan en la presencia de Dios rebosando de alegría. Nuestro Dios es un Dios que salva. Padre de huérfanos. Protector de viudas. Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos. Libera a los cautivos y los enriquece. Nuestro Dios es un Dios que salva. Bendito el Señor cada día. Dios lleva nuestras cargas. Es nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Nuestro Dios es un Dios que salva. Un sábado enseñaba Jesús en la sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y andaba encorvada sin poderse enderezar. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, Quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la gente, Seis días tenéis para trabajar. Venid esos días a que oscuren, y no los sábados. Pero el Señor dirigiéndose a él, dijo, Hipócritas, cualquiera de vosotros no desata del pesebre al bueyo, al burro y lo lleva a brevar aunque sea sábado. Y a esta que es hija de Abraham, y que Satanás ha tenido a Tad a 18 años, no había que soltarla en sábado. A estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba de los milagros que hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Gracias!